La luna se está peinando en los espejos del río El muro la está mirando entre el agar escondido La luna se está peinando en los espejos del río La luna se está peinando en los espejos del río La luna se está peinando en los espejos del río La luna se está peinando en los espejos del río La luna se está peinando en los espejos del río La luna se está peinando en los espejos del río La luna se está peinando en los espejos del río La luna se está peinando en los espejos del río La luna se está peinando en los espejos del río La luna se está peinando en los espejos del río La luna se está peinando en los espejos del río La luna se está peinando en los espejos del río La luna se está peinando en los espejos del río